Sergio, ¿qué es lo que te gustaría que las generaciones jóvenes sepan de Malvinas? Bueno, como te decía hace un poquito, que puedan los profesores, los maestros, los padres, les vayan enseñando y a medida que ellos van creciendo, vayan investigando. Y que aprovechen que por unos años todavía quedamos veteranos y podemos contarles la verdad y pueden aprender de ello. Yo, por ejemplo, cuando fui a la escuela, tuve que guiarme por la historia, por los libros, para saber qué hizo San Martín, qué hizo Belgrano. O sea, ustedes tienen la oportunidad de verlo y de escucharlo en nuestras bocas. Entonces, que lo aprovechen nada más.